¿Qué fue? La historia de WWE Page vuelve a estar en el centro de la polémica, aunque en esta ocasión es debido a algo por lo que a nadie le gustaría pasar. Hace unas horas varias imágenes de ella al desnudo han sido publicadas en la red social Twitter. En un principio se especulaba con que las imágenes eran falsas, pero dos videos han evidenciado la realidad, uno de ellos manteniendo relaciones sexuales con otra persona. Se dice que las imágenes han sido robadas en una de las cuentas de Page en un servicio de alojamiento de archivos. En los últimos días se han publicado en las redes imágenes robadas de celebridades como Emma Watson o Amanda Schaefer, así que todo indica que el hacker que consiguió estas fotografías también se hizo con las de la superestrella de WWE. La publicación de estas imágenes puede aún más la duda en el futuro de Page en WWE. Recordemos que Seth Rollins sufrió un percance similar cuando se publicaron dos imágenes suyas al desnudo en el año 2015. A pesar de que las imágenes fueron publicadas sin su consentimiento, el luchador tuvo que pedir disculpas en las redes sociales por el daño que podrían haber causado a los fans. De momento Page no se ha manifestado aunque su cuenta está sufriendo algunos problemas técnicos. Cabe destacar que el término Page es tendencia en Estados Unidos. La excampeona de Diva sufrió una lesión en el cuello que requirió cirugía y que la ha tenido apartada durante meses, además de la suspensión por incumplir con el programa de bienestar de WWE. WWE ha publicado una nota de prensa confirmando que JBL y Ron Simmons se encargarán de realizar el discurso de presentación de Teddy Long en el Salón de la Fama de WWE 2017. Es un gran honor, declaró JBL para WWE.com. Siempre he pensado que introducir a alguien en el Hall of Fame es uno de los mayores privilegios que puedes tener porque se trata del honor de la vida entera de una persona. Viajamos miles y miles de kilómetros juntos durante años. Ron, Teddy, The Godfather y Joe. Es algo muy especial. Ron está en el Salón de la Fama, The Godfather está en el Salón de la Fama y también ahora Teddy. Solo faltó Joe, Romeo JBL. Teddy es un pionero. Trabajó muy duro para llegar arriba. Fue árbitro y se convirtió en uno de los gerentes generales más carismáticos de la historia. Teddy lo ha hecho todo. Si alguien merece estar en el Hall of Fame, es él, concluyó. De esta forma ya son tres los confirmados para presentar a alguien en el Hall of Fame. John Cena presentará a Kurt Angle y Rick Steenbot será los honores al fallecido Rick Ruth. Y bueno, pues vamos a una ronda rápida de noticias. El canal de YouTube, UpUpDownDown, que coordina la superestrella de WWE, Xavier Woods, ha pasado el millón de suscriptores. El propio Vince McMahon felicitó a Woods en Twitter por haber logrado la gesta. Rob Van Damme dejó caer la posibilidad de regresar a WWE en el mes de agosto. Más información pronto. Respondió Van Damme en un fan que le preguntó si iba a regresar a la compañía. No obstante, por la información que se sabe, es probable que el excampeón de WWE se refiera a un tour que se celebrará en Europa. Vince Cumpleaños de Samoa Joy. El excampeón de NXT cumple 37 años. Nació el 17 de marzo de 1976 en el condado de Orange, California. Esta noticia es del día de ayer, así que no se preocupen si ven alguna incongruencia. Esta semana no hubo invitado especial en ESPN. Jonathan Kochman informó que la cadena está centrada en todos sus esfuerzos por cubrir WrestleMania 33 y publicar una gran cantidad de contenido exclusivo más adelante. La cantante Trina Eich ha sido escogida por WWE para cantar el American The Beautiful. En el inicio de WrestleMania 33, la compañía ha anunciado su actuación a las 7 p.m. en la hora de inicio del show. La propia Tina Shee ha publicado la noticia en su cuenta oficial de Twitter y ya está declarado que está muy emocionada. Pues yo hubiera preferido Ariana Grande, no sé por qué. Ya sé que Ariana Grande, por favor, mandame un mensaje. ¿Ya sabes? Tienes mi Facebook en la descripción. Como ya les informaba hace un momento, una de las cuentas de Paige en un servicio de alojamiento de archivos fue hackeada el día de ayer. Varias imágenes al desnudo de la superestrella de WWE fueron publicadas en primera instancia. Posteriormente se publicaron varios videos de ella manteniendo relaciones con Brad Maddox y Xavier Woods. Xavier, wow. Después de varias horas siendo tendencia en Twitter en diferentes países, Paige decidió publicar un mensaje para abordar el asunto. Fotografías mías personales y privadas fueron robadas y desafortunadamente fueron publicadas sin mi consentimiento. Los padres de Paige también han querido apoyar a su hija en las redes sociales. Sarah Kinnay, su madre, publicó el siguiente mensaje. Hay gente que ha sido hackeada. Desafortunadamente mi hija tenía fotografías y videos de hace años. Mi marido y yo la apoyamos al 100%. No fue su culpa. Cabe destacar que Xavier Woods entrena el juego después de aparecer supuestamente en el último video que se ha publicado en internet. Todavía se está esperando a recopilar más información al respecto, pero su aparición podría tener peores consecuencias que las que la propia Paige. En los últimos días se han publicado en redes imágenes robadas de celebridades como Emma Watson y Amanda Seyfried. Así que te indica que el hacker que consiguió esas fotografías también se hizo con las de la superestrella de WWE. Y si quieren el pack, pues búsquenlo ustedes porque yo no se los voy a compartir porque ni siquiera lo tengo. Al parecer sigue abierta la veda de críticas hacia Mauro Ronaldo por su ausencia en la mesa de comentaristas el pasado martes en SmackDown. A los ya publicados ataques de Josh Matthews y Taz se unen los de JBL que tuvo que comentar en el programa con Tom Phillips. Pues se ha informado Mauro Ronaldo no pudo llegar al evento debido al mal tiempo y David Otunga se encuentra rodando una película. Visiblemente molesto con la situación, JBL utilizó Twitter para mostrar su enfado, escribiendo cosas como Yo participé en el show, todo el mundo participó en el show, todo el mundo. Tal vez no debería haberme provocado si no iba a venir. O probemos haber comentado este video pero no viste el trabajo, todos los demás estaban aquí y etiquetando a Ronaldo en una en cada uno de los pods que hacía JBL. Esta no es la primera vez que JBL remete contra Ronaldo. Anteriormente en el programa de WWE Network Bring It to the Table, él es luchador y ha crítico a su colega por retuitear una encuesta según la cual a día de hoy Ronaldo es el mejor comentarista de West Wing. Seguido cerca de Cody Graves, en dicha encuesta JBL no figura entre los 10 mejores de la profesión. De cualquier caso se espera que Mauro vuelva a su puesto de la mesa de la marca azul el próximo martes. Lo que por parte dará pie a JBL para hacer referencia a su ausencia en la semana pasada y por otra brindará a Ronaldo la oportunidad de declarar lo sucedido. Y bueno pues esto ha sido todo, así que espero que les haya gustado. Si fue así, le like, suscribanse, compartan y comenten que es mucho yo para el canal. Si consiguen el pack de Paige, dejen en los comentarios el link, por favor. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Espero que les haya gustado en verdad porque siempre me estoy esforzando. Trato de hacer lo mejor posible, todavía sigo un poco constipado. Pero de todos modos creo que ustedes se merecen tener sus noticias. Así que aquí estoy, aquí estoy enfermo y todo lo que quieran, pero aquí estoy. Y bueno pues recuerden que en la descripción es el link de mi canal secundario para que vayan y me lo apoyen de igual manera. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.